Buenas tardes, en este momento nos acompaña el doctor Harry Buck de la Región Metropolitana de la Salud. Doctor, actualizándonos los datos, ya más de 240 colonias, si nos puede precisamente dar los datos, doctor. Buenos días, tiene toda la razón, ya hoy la cantidad de casos va exponencialmente, cada día más que se busca se va encontrando, y ahora con el apoyo de laboratorios privados como Microlag y laboratorios de centros médicos que van directamente a tomar las muestras ahí, va el aumento. Con los 16 casos, 19 casos reportados por CINAGER, más los reportados por Microlag y laboratorios de centros médicos, hasta el día de ayer, hasta el acumulado son 939 casos de pacientes con COVID-19 con PCR en tiempo real, y que están distribuidos tanto en colonias como en barrios de la parte rural y la parte urbana en la capital en 270 colonias. Doctor, algo que recalcar, muy considerable el aumento en relación a la semana pasada. Es que estamos de acuerdo, este aumento es, el comparativo lo hacemos lógicamente diario. Esta semana que estamos en la semana número 22, que termina el domingo, entre más casos, esta semana ha habido un total aproximadamente de unos 300 casos más que la semana pasada. Lo importante es que la región metropolitana tiene conocimiento de cada uno de los casos, ¿verdad? Los tenemos mapeados y ubicados, y a todos se les ha dado lo que es la vigilancia epidemiológica con un bloqueo gradualmente tanto en la vivienda como en el perímetro, y con la entrevista de tanto los contactos directos y indirectos de cada uno de ellos para ir haciendo bloqueos. ¿Se suma alguna colonia de las que está afectada al bloqueo epidemiológico? Son varias, son varias. Cada día hay en todas partes. Hemos observado muchos casos positivos en algunas zonas residenciales, que son los que están yendo a tomar las muestras en los autos privados. Porque la mayor parte de las muestras es tomar los equipos de respuesta rápida en la comunidad, que somos nosotros los que tomamos entre 250 a 300 diarias, solo nosotros. Más las que tomar las clippers, más las que tomar el hospital de la escuela, tomar el seguro social, tomar el hospital de la maría y el toras. Por lo tanto, un promedio de 400 a 500 pruebas estamos tomando en toda la región metropolitana, tanto en el hospital, en el laboratorio privado como en el laboratorio nacional. Bueno, doctor, ¿ustedes manejan algún tipo de proyección para esta semana que se viene? Pues fíjense que la proyección ya veníamos haciendo, la verdad, el brote de la rosa, pero con toda la incidencia, y acuérdate que esto es exponencial. Entonces, nosotros esperábamos cerrar con la incidencia de casos estas últimas dos semanas, cerrar al 31 de este mes con un total de 1.000 a 1.200 casos al domingo de este, y terminamos lo que es mayo. Y estamos esperando que el punto máximo de casos va a ser entre finales de este mes o los primeros 15 días de junio. Bien, agradecemos aquí al doctor Harry Book, dándonos los detalles de los contagios aquí en Tegucigalpa, pues ya superan los 900 casos en más de 240 colonias. Así que, compañeros, este es nuestro reporte.